Bueno, volvemos. Tema dólar es noticia porque baja, no porque sube. Casi que no es noticia. Estoy viendo la cotización hoy. Dólar Banco Nación, 9.94,50. Sube poquito. El dólar Blue, que es el dólar libre, 1.190, por debajo de los 1.200 pesos. Dólar MEP, el que compra mucha gente, 1.187. Bueno, y así. Sí, y el riesgo país, que por acá lo tenía, bueno, sigue bajando otra buena noticia. Pero es que nadie quiere más dólares. ¿Qué está pasando? Además se achica la brecha entre el oficial y el paralelo. José Simonela, ayúdame, por favor. José, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Fernando? Un gusto. A ver, contame, ¿qué está pasando? ¿Nadie quiere más dólares? ¿Qué pasa? No, sí, sí, quieren dólares. Los argentinos siempre quieren dólares. El tema es que, obviamente, lo ven al dólar tranquilo, lo ven al gobierno muy firme en el posicionamiento de que el dólar oficial solo se va a devaluar 2% mensual. Luego del gran salto de evaluatorio de diciembre, Caputo dijo que lo iba a devaluar al dólar oficial, el que se realiza en la operación de comercio exterior, ese de 9.50 y pico, al 2% por mes. Todo el mundo creía que no lo iba a poder lograr y lo está logrando. Aún con inflación que en algunos meses la duplica a esa devaluación y por eso el reclamo de los sectores exportadores con que se le está trazando el tipo de cambio. Pero, por otro lado, el gobierno sabe que es la forma de anclar la inflación. Una técnica que la han usado distintos gobiernos, sin y mal lejos, una técnica que usó siempre el kirchnerismo, digamos, anclar la inflación con un tipo de cambio oficial bajo. Ahora, en el contexto que vos me estás diciendo es, che, pero además los dólares libres también están tranquilos y están a la baja y esto es lo que llama un poco la atención y esto se vincula con varias cosas. En primer lugar, hay un cepo todavía muy fuerte. En segundo lugar, ha sido un mes con muchos vencimientos impositivos, algunos normales y habituales, como pueden ser ganancias y bienes personales, pero otro con un régimen especial de bienes personales que convenía pagar cuatro años adelantados, digamos, y esto le permitió al tesoro mejorar su recaudación. Por otro lado, una moratoria muy relevante en términos de las quitas que te hacía de intereses y de multas en caso de que pagaras de contado o en tres cuotas, estamos hablando de quitas del 70%. Entonces, esto hizo que muchas empresas, muchos contribuyentes, se desprendieran de dólares para poder acomodar su deuda fiscal y esto le permitió, esto generó liquidaciones. Y por otro lado, un bono, unos bonos en dólares que estaban muy retrasados, que estaban con mucho temor a que pudiera haber un default el año próximo, que ese temor se fue diluyendo con el paso del tiempo y, por supuesto, generó la atracción de muchos inversores que ven en el equilibrio fiscal, o sea, tanto en el superávit fiscal como en el superávit comercial, es el superávit de la balanza comercial, que tenían una alternativa viable para que esos intereses de esos bonos y ese capital se puedan pagar y esto les permitió recuperar. Esto es lo que vos hacías mención recién a un riesgo país que bajó de 1.600 a 1.205. En este contexto, digamos, donde se lo ve al dólar estable un tiempito más, por lo menos mientras dure el blanqueo, muchos deciden apostar a lo que se conoce como Carly Trader o la bicicleta financiera, que es hacer depósitos en pesos para tener rentabilidad elevada con un dólar tranquilo o a la baja. Si vos en un mes ganas en Argentina 4% por una inversión en pesos y el dólar se te quedó tranquilo o bajó, vos estás ganando en un mes lo que en el mundo lo ganás o que en Estados Unidos lo ganás en un año. Entonces eso también está siendo aprovechado por muchos inversores y están liquidando posiciones en dólares para irse a posiciones en pesos. ¿Esto es definitivo? No. La gran pregunta es, ¿logrará el gobierno unificar el tipo de cambio antes que la brecha sea grande? La brecha llegó casi al 50% en julio y hoy está en el 20 y algo por ciento. Es decir, todavía hay una brecha, pero ya es una brecha completamente manejable para la historia económica argentina en los últimos tiempos. Así que yo te diría, Fernando, que ahí está, está todo el mundo tratando de aprovechar este veranito, pero no es tan seguro que el veranito dure en el verano argentino. Por ahora es un veranito en plena primavera. Está bueno. Casi que me explicaste todo, me dejaste sin preguntas. No, mentira. Ha sido muy claro, José, como siempre. Algunas consultas. La primera, ¿tiene que ver o no, y si está pasando o no, que hay mucha gente que no llega a fin de mes, que tenía ahorros en dólares, y como dijo Caputo, bueno, van a tener que empezar a vender, ya me parece que hay muchos que han empezado a vender sus ahorros en dólares para llegar a fin de mes. Pero no sé si esto sigue pasando y cuál es la incidencia de esto para que el dólar esté tranquilo y bajando. Tiene que ver, pero no te diría que no es lo más gravitante. Lo gravitante te diría que es lo que te he manifestado yo recién. Claro. Y probablemente, tal vez, lo más gravitante es que no hay demanda. Es decir, que los argentinos por estos meses no se han tratado de dolarizar, digamos, por estos últimos 50, 60 días. Entonces, ¿cuándo va a dispararse la demanda de dólares? Bueno, cuando comience a subir un poquito la incertidumbre, como es habitual en Argentina. Entonces, mientras el gobierno mantenga, digamos, cierta perspectiva de tranquilidad, aunque si vos mirás algunas variables como economía real, consumo, pobreza, digamos, no está para estar muy tranquilo, porque hay muchísimos desafíos que quieran, ¿no? Pero bueno, cuando vos levantás la vista y ves las grandes variables macro y ves que la inflación se va a desacelerar respecto a la del mes anterior, aunque va a seguir siendo muy alta, donde ves al gobierno decidido a ahorrar las deudas en dólares, bueno, esto hace que la ganancia, digamos, de los títulos públicos en dólares en los últimos 60 días ha sido realmente muy relevante. Probablemente, ¿cuándo va a ser el momento en que esos inversores se van a querer deshacer de ese instrumento? También habrá que ver. Entonces, digo, ¿el gobierno le quedan muchos desafíos? Sí. ¿A los argentinos le quedan muchos desafíos? Sí. Yo por ahora no creo que esto sea definitivo, creo que es un buen momento para el gobierno y creo que el gobierno lo puede llegar a aprovechar si llegara a, digo, si el blanqueo es un puente importante, si bien no le entran reservas líquidas, netas, digamos, si le entran reservas brutas, sí le sirve para que muchas empresas se puedan financiar con esos dólares blanqueados. De hecho, que si vos te pones a fijarte, todos los días hay una o dos empresas de gran envergadura, alimenticias, petrolera y demás, que salen a licitar obligaciones negociables en dólares para aprovechar esos dólares y se las llevan a todas esas obligaciones negociables. Entonces, digo, hay una situación puntual de la mano del blanqueo, de la mano de la moratoria, de la mano del régimen especial de ingresos brutos, de bienes personales, que bueno, que le ha permitido tener esta sensación con el dólar que no es menor para los argentinos. Los argentinos estamos pendientes siempre del dólar, tanto cuando sube que cuando baja. Algunos amigos me dicen, che, hace unos 15 días, ¿por qué no estás tanto en la televisión? Y porque el dólar está tranquilo. Es muy bueno. Y ahora el dólar baja y entonces estoy de nuevo en la televisión. Esto es así, los argentinos somos binarios. Peso dólar, básicamente, aunque hay muchísimas otras alternativas para invertir. Es muy bueno el ejemplo que acabas de dar. José, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!